Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos al programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Urfredo Palomino y junto a Rocío Solano te acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con este programa, queremos comentarles que hoy les presentamos un proyecto que será trabajado junto a las áreas de Comunicación, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, llamado Administramos Responsablemente Nuestros Recursos para una Buena Convivencia. Buenos días Rocío, tu saludo. Buenos días Wilfredo, buenos días queridos estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria. Bienvenidos a este programa de radio Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, sabemos que en las familias de las comunidades rurales de nuestro país, los estudiantes tienen un rol protagónico y se ha identificado que en aquellos lugares donde no existían casos de infectados del COVID-19, ahora sí existen. Y las posibilidades de contagio se han incrementado por el efecto de la movilización de las personas a partir de la activación económica y la necesidad de subsistencia. También el periodo de cuarentena que han vivido los peruanos ha dejado una secuela de limitada producción en el campo agrícola y ganadero. Además de las limitaciones y los costos que hace dificultoso el traslado a los centros de comercio, con ello, los precios de los alimentos han subido drásticamente y algunos de ellos se vuelven inaccesibles para aquellos hogares con ingresos limitados. Frente al incremento de infectados y muertes, las familias de la zona rural tienen menos dinero disponible para comprar alimentos. El ingreso se reduce debido a la enfermedad, el cuidado de otras personas o la pérdida del trabajo. Se requiere más dinero para pagar los altos costos médicos o los gastos del funeral, lo que incrementa la posibilidad de conflictos entre los miembros de la familia, haciendo difícil y compleja la convivencia. Así es Rocío, ante esta situación, nos hemos propuesto fomentar el consumo responsable de los recursos disponibles que permitan una convivencia armoniosa en el hogar, para lo cual nos hemos planteado el siguiente reto. ¿Cómo explicar con argumentos éticos la necesidad de prácticas ciudadanas responsables en su hogar para el uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivencia? Para dar respuesta a este reto, nos planteamos las siguientes interrogantes. Primero, ¿Cómo expresar a través de textos nuestro punto de vista acerca del uso responsable de los recursos? La segunda pregunta, ¿Cómo explicar con argumentos las buenas prácticas ciudadanas relacionadas con el uso adecuado de recursos para una nueva convivencia? Tercera pregunta, ¿Cómo afectan nuestros hábitos de consumo el ambiente? Y la cuarta pregunta, ¿De qué manera podemos optimizar el consumo responsable y sostenible de los recursos de la familia para enfrentar a esta problemática de salud a partir del análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones? Rocío les comentará algunos detalles más acerca del trabajo que nos espera. Así es, Wilfredo. En consecuencia, el producto de la experiencia de aprendizaje será un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Para lo cual, se van a considerar los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Argumenta éticamente las prácticas ciudadanas que recomienda para el uso responsable de los recursos en el marco de una nueva convivencia. Utiliza información científica para explicar cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Redacta propuestas sobre la optimización de los recursos en el hogar para enfrentar adecuadamente este periodo de emergencia sanitaria a partir del análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes del tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, en este y el siguiente programa que corresponden al área de ciencia y tecnología, queremos responder a la pregunta ¿Cómo influyen nuestros hábitos de consumo en el ambiente en que vivimos? Para ello, necesitaremos revisar contigo cómo los hábitos de consumo que tenemos como individuos y como familia llegan a influir en el ambiente. Identificaremos cómo la búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades básicas hasta las más nimias, es decir, si las sin importancia, tienen una influencia importante en el ambiente. Por lo que es necesario observar con atención cómo el comportamiento de los consumidores puede poner en riesgo los recursos de nuestras localidades, la región y el planeta en general. Ante esta situación, debemos optar por repensar los hábitos de consumo que tenemos y decidir por hábitos de consumo que sean amigables con el planeta y el ambiente en el que vivimos. Queridos estudiantes, en este programa queremos plantearte como reto que construyan una explicación sobre la influencia de nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Para lograrlo, deberán construir una explicación de cómo la búsqueda de satisfacción de nuestras necesidades nos mueve a consumir determinado tipo de productos y que estos demandan la extracción o producción de recursos naturales, lo que genera un impacto en el ambiente. Para lograrlo, necesitaremos los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro en el que hagas un listado de los productos que consumes con frecuencia e identifiquen la materia prima que demandan para su uso. Paso 3. Identificar las razones por las que esos productos tienen o podrían tener un impacto negativo en el ambiente. Paso 4. Con todos los datos anteriores, construye una explicación de cómo los hábitos de consumo pueden tener un impacto en el ambiente en el que vivimos. Te repito para que tomes nota de lo que deberemos hacer en el programa de hoy. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro en el que hagas un listado de los productos que consumes. Paso 3. Identificar las razones por las que esos productos tienen o podrían tener un impacto negativo en el ambiente. Paso 4. Con todos los datos anteriores, construye una explicación de cómo los hábitos de consumo pueden tener un impacto en el ambiente en el que vivimos. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Rocío y a que ambos iremos comentándoles a todos ustedes algunas ideas que les servirán para que puedan lograr el reto del programa de hoy. Queridos estudiantes, en el programa de hoy queremos dar una mirada a nuestra vida cotidiana y a las cosas u objetos que empleamos en nuestras actividades cotidianas. Para desarrollar nuestras actividades en la vida cotidiana necesitamos una variedad de cosas comenzando de los alimentos que tomamos, las prendas de vestir, objetos diversos como cocina, leña, gas u objetos electrónicos como la radio, la TV, los teléfonos, baterías y muchas otras cosas que nos hace la vida algo más cómoda. Pero cabe preguntarse ¿Cómo influyen nuestros hábitos de consumo en el ambiente que vivimos? Así es Rocío, en nuestras actividades diarias empleamos diversidad de objetos que nos ayudan a hacer algo más cómodo el desarrollo de nuestras actividades. Como dijiste, en el programa de hoy responderemos a la pregunta ¿Cómo influyen nuestros hábitos de consumo en el ambiente en que vivimos? Para lograr responder a estas preguntas o esta pregunta antes debemos abordar las siguientes ideas por ejemplo necesitamos saber ¿Qué son las necesidades básicas? Y otra idea importante es ¿Cómo la producción de bienes afecta el ambiente? Respecto a las necesidades básicas allá por el año 1943 Abraham Maslow en su teoría Una teoría sobre la motivación humana propone una clasificación de las necesidades humanas y propone que a medida que se satisfacen las necesidades básicas los seres humanos desarrollan otras necesidades y deseos más elevados Así es Rocío Maslow propone la siguiente clasificación de las necesidades La primera las necesidades básicas son aquellas necesidades fisiológicas básicas como respirar alimentarse dormir descansar la necesidad de mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido y con vestimenta Hay otra segunda clasificación que son las necesidades de seguridad y de protección Estas tienen que ver con sentirnos seguros y protegidos en ambientes como una casa tener dinero y cosas así La tercera clasificación se llama necesidades sociales Estas están relacionadas con la naturaleza social de los seres humanos como tener amistad pareja colegas o familia Una cuarta clasificación son las necesidades de estima o de reconocimiento Maslow dice que son de dos tipos La primera que es la estima alta que tiene que ver con la necesidad del respeto a uno mismo incluye sentimientos tales como confianza competencia reconocer que somos capaces de alcanzar logros ser independientes y libres Y la segunda que tiene que ver con la estima baja que tiene que ver con la necesidad de atención aprecio reconocimiento reputación estatus dignidad fama gloria o incluso dominio Y finalmente una quinta clasificación que llama autorrealización este es el último nivel que Maslow propone para las necesidades de las personas y tiene que ver con la motivación la necesidad de ser y la autorrealización esta es una necesidad psicológica más elevada en los seres humanos ya que se halla en el tope en la parte más alta de la jerarquía de estas necesidades y para satisfacerles es necesario tomar en cuenta que debemos desarrollarnos como personas para sentirnos cómodos y realizados las necesidades humanas se manifiestan a través de conductas las cuales son la expresión de dichas necesidades de esta forma la conducta constituye la manifestación de que hay una intención y una acción para lograr la meta y que es a su vez delimitada por el requerimiento personal en términos de la satisfacción esperada la necesidad es satisfecha cuando la persona ha tomado conciencia de dicha necesidad organizando y dirigiendo su conducta hacia el logro de su meta y encontrando el requerimiento exacto en calidad y en cantidad queridos estudiantes si utilizamos lo anteriormente comentado para pensar sobre lo que hacemos cada día veremos que con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades las personas adquirimos diversidad de productos por ejemplo alimentos combustible para cocinarlos prendas de vestir artefactos electrodomésticos diversos como televisión computadoras teléfonos móviles etcétera si bien estos objetos nos ayudan a sentirnos un poco más cómodos tendríamos que preguntarnos conforme al reto del programa de hoy ¿cómo afectan al ambiente el tipo de alimentos que consumo? ¿cómo afectan al ambiente el tipo de artefactos que utilizo? y finalmente ¿qué sucede si consumo esos productos más de lo necesario o innecesariamente? Wilfredo según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 los seres humanos para la producción de alimentos adoptan muchas actividades como desbronce del terreno labranza drenaje introducción de nuevas especies vegetales y animales estas actividades tienen un impacto en el ambiente por ejemplo cuando se aprovecha una porción de bosque para convertirlo en un área cultivable muchas veces se tala el bosque y se quema esta actividad hace que se desplacen las especies de animales que habitaban en esa área o tal vez construir reservorios de agua le quita el volumen de agua a un rivio o riachuelo lo que también modifica el ambiente lo mismo ocurre con la caza y la pesca si bien es justo que las personas busquen fuentes de alimento la caza o la pesca excesiva de determinadas especies puede poner en riesgo su existencia y por lo tanto disminuir su población y si este aprovechamiento no es racional puede poner en riesgo la existencia de estas especies a largo plazo y en el futuro no se tendrían para su aprovechamiento ahora alguien podría decir si se crían algunas especies animales y se cultivan también algunas especies vegetales esto no afectaría el ambiente y podríamos disponer de estos recursos todo el tiempo si nos ponemos a pensar con detenimiento este asunto no es tan cierto así es Wilfredo por ejemplo si se habilitan zonas para instalar criaderos o áreas cultivables siempre se modifica el ambiente natural ya que antes no existían en esos lugares la intervención humana y de seguro que si había especies animales y vegetales habitándolos por mucho que sea desierto como algunas zonas de la costa por ejemplo la producción de palma aceitera se ha convertido en un monocultivo la investigación ha demostrado que el monocultivo empobrece el suelo ya que el tipo de vegetal cultivado extrae un mismo tipo de nutriente cosa que no ocurre cuando se hace la rotación de cultivos otro ejemplo claro es el de la producción de carne tendríamos que preguntarnos como afecta la producción de carne al ambiente pues les comentaremos lo siguiente la producción de carne demanda la producción de alimentos para los animales de granja sean pollos pavos cerdos vacas o cualquier tipo de animal de granja la producción de estos alimentos alienta el monocultivo que ya les ha comentado rocío según la asociación de amigos de la tierra el 80% de las tierras agrícolas a nivel mundial se destinan a la producción de alimento para animales de granja y no para la alimentación de las personas según esta misma asociación la ganadería industrial es responsable del 70% de la deforestación de la amazonía esto se debe a que hay monocultivos de soya y maíz que arrazan buena parte de américa latina y para que hacen eso justamente para producir alimento para ganado afectando de esta manera al ambiente en el que vivimos eso que nos comenta Wilfredo es solo una parte de la historia el asunto es más preocupante si nos ponemos a pensar en el consumo de artefactos electrodomésticos consideremos la producción de los smartphones o teléfonos inteligentes estos pequeños aparatos o bueno no tan pequeños se han vuelto imprescindibles para el día a día de la mayoría de personas sus ventas han crecido sin parar y cada par de años más o menos compramos uno nuevo ya sea porque se nos rompen o estropean o simplemente porque los desechamos para poseer otro más nuevo la cara oculta de esta realidad es un gran impacto sobre el ambiente y una ingente generación de residuos así es Rocío según Maite Helin responsable del desarrollo de los negocios backmarket solo el proceso de fabricación de un teléfono inteligente ya genera un gran impacto para obtener la materia prima necesaria para su fabricación es necesario extraer recursos naturales muchos de ellos minerales lo que tiene un impacto negativo en la naturaleza porque emite CO2 y se gastan recursos como agua y energía un solo teléfono inteligente requiere 12 litros de agua limpia para su producción como señala la señorita Maite Helin para producir un celular de 80 gramos de peso se consumen 44.000 kilogramos de recursos naturales teniendo en cuenta esto según cálculos de Certideal que es una tienda europea especializada en este ramo en 50 años una persona que cambie cada dos años de teléfono móvil habrá gastado más de una tonelada de recursos para poder tener sus dispositivos de última generación a ello hay que sumar el consumo de energía y el transporte de los materiales hasta las fábricas y de los dispositivos ya terminados hasta el punto de venta o sea fíjense la contaminación por un consumo excesivo o poco racional influye negativamente en nuestro planeta con base en los comentarios que les ofrecimos ahora estamos en condición de poder decir cómo nuestros hábitos de consumo pueden afectar el ambiente en que vivimos puedes buscar más información acerca de cómo influyen en el ambiente la producción de cada uno de los objetos que consumes con frecuencia y verás que este es un asunto más serio que simplemente ir a una tienda y comprar cualquier producto les recordamos que este es el programa de radio del ministerio de educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria aprendo en casa ya casi estamos a punto de terminar pero es necesario que nos detengamos un momento y pensemos cómo responderemos al reto de hoy que es construir una explicación sobre la influencia de nuestros hábitos de consumo en el ambiente queridos estudiantes ahora que han escuchado sobre necesidades básicas y cómo la producción de bienes afecta el ambiente escriban en una página o más las razones que relacionan los hábitos de consumo de las personas con el ambiente en el que vivimos a partir de lo que les comentamos a lo largo del programa y siguiendo las recomendaciones que les planteamos al inicio escriban en una página o más las razones que relacionan los hábitos de consumo de las personas con el ambiente en el que vivimos a partir de lo que les comentamos a lo largo del programa siguiendo las recomendaciones que les planteamos al inicio estimado docente con tu apoyo el estudiante podrá concluir el reto de la sesión de hoy que es construir una explicación sobre la influencia de nuestros hábitos de consumo en el ambiente y tendrá que explicarlo en una página o más comunícate con ellos para que les brinde la retroalimentación oportuna nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia hasta la próxima hola esto es aprendo en casa hoy compartiré contigo algunas prácticas de autocuidado que te servirán para mantener el bienestar durante este periodo de emergencia nacional el autocuidado consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que puedes hacer para desarrollar una vida saludable y de bienestar físico mental emocional y social es así que estas últimas semanas seguramente has recibido recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19 sin embargo también es importante aprender a cuidar otras áreas de nuestras vidas por ejemplo en la parte física procura que tu alimentación sea balanceada y que fortalezca tus defensas pueden ser frutas verduras menestras etc realiza actividades físicas diarias al menos por 30 minutos duerme las horas necesarias acorde a tu edad se recomienda entre 8 y 10 horas para los adolescentes en la parte mental escoge con cuidado la información que recibes a través de los medios de comunicación y las redes sociales realiza prácticas de respiración consciente inhala y exhala de manera que encuentres un ritmo que te resulte agradable enfócate en pensamientos positivos que te ayuden a sentirte bien en la parte emocional identifica tus emociones toma conciencia de ellas y trabaja en aceptarlas comparte lo que sientes con personas de tu confianza puedes conversar con ellas sobre aquellas emociones que vienes experimentando esfuérzate en apreciar lo positivo de cada situación y practica la gratitud de manera constante en la parte social relacionate con las personas con quienes vives participa de la vida del hogar mantén contacto virtual con tus amigos y aquellos familiares que no viven contigo desarrolla la generosidad hacia otras personas recuerda que el autocuidado es parte del amor hacia nosotros mismos y estos son tiempos para querernos a cuidarse mucho hoy más que nunca es importante que cuides de ti para que preserves tu bienestar a pesar de los momentos difíciles tenemos que pensar en la gran familia que somos como país con el apoyo de UNICEF Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero